Luis Bárcenas, ex tesorero del PP y María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del partido, declaran como testigos en el juicio por el borrado de los ordenadores de Bárcenas. Por esta causa están acusados el PP y tres de sus empleados. El juzgado de lo penal de Madrid tiene que decidir si se cometieron delitos de daños informáticos y encubrimiento al destruir los discos duros de los ordenadores utilizados por el ex tesorero Luis Bárcenas, en los que dijo que guardaba información sensible sobre la supuesta contabilidad B del Partido Popular. Bárcenas acude a la vista desde la cárcel de Soto del Real, en Madrid, donde cumple condena de 33 años de prisión por el caso Gürtel. El Partido Popular intentó evitar ser juzgado porque solo hay acusaciones populares. La Fiscalía no ve delitos en el partido como persona jurídica y Bárcenas retiró la denuncia, pero el juez estimó que se decidiera en la sentencia. En la instrucción, el Partido Popular alegó que había destruido los discos duros cuando el ex tesorero abandonó el partido por la Ley de Protección de Datos. Los empleados sostuvieron que se siguió el protocolo habitual y que no había archivos en los ordenadores.